Salieron inmediatamente dos ambulancias al lugar, cuando arribaron se encontraban, el traslado se realizó de dos personas de nacionalidad de Costa Rica, un femenino y un masculino, ya no se encontraban inconscientes. Esas dos personas primero fueron trasladadas al hospital de Mahuaca, al hospital de General Belgrano, donde se realizó las primeras asistencias y después fueron rederivados hacia el hospital Pablo Soria. Sobre todo el masculino, que presentaba heridas cutáneas a nivel del tórax y de uno de los miembros inferiores, probablemente con el arco voltaico, digamos, cuando entra, aparentemente a él es quien le impacta próximo al rayo. El paciente se trasladó hemodinámicamente estable, o sea, se trasladó consciente con sus parámetros vitales normales, pero las lesiones que presentaba justificaba que tenga una reevaluación en el hospital de Agudo como en historia. Se hizo electrocardiograma, ustedes recuerden que normalmente ese tipo de situaciones pueden provocar alteraciones cardíacas graves, que no fue el caso de este paciente, pero se prefirió trasladarlo. Y a la señora más que nada se le trasladó porque es pareja de este hombre, así que se prefirió para que lo acompañe. Para que no esté preocupado. Tenieron seis personas más de nacionalidad francesa, fueron todos llevados al hospital general Belgrano de Humahuaca y probablemente ya se les haya dado el alto porque se encontraban en observación, algunos presentaban escoriaciones, pero no se vestían en gravedad.